¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video chicos, hoy les traigo un nuevo juego, algunos me estaban pidiendo por ahí que trajeran un juego con modo historia y todo esto, así que hoy el juego que les traigo les va a gustar muchísimo chicos. Es un juego que tiene pues un modo historia así como tal, primero les tengo que decir lo malo, está en inglés, sí, lastimosamente está en inglés, pero me pareció que es un muy buen juego, se llama Conquers High Guns, si no estoy mal, si no lo estoy pronunciando mal en inglés, Gigantes Conquistadores, es un juego bíblico, ok, quiero que lo tomen en cuenta esto, es prácticamente, es la historia de David, seguramente algunos sepan, algunos no, pero es la historia de David que nos cuenta desde los principios, es como está en la Play Store, ok, es la historia de David que luego ya saben al final tiene que enfrentarse con Goliat y todo esto. Pues eso chicos, ya sea que ustedes, no sé, no sé cuál es su tipo de religión, pero pues si quieren un juego con historia y pues divertirse un juego de aventuras, por cierto, está muy bien el juego porque creo que es toda la historia completa de David y luego ya saben David y versus Goliat al final, el juego está genial chicos, a mí me parece que está muy bien hecho, está bastante divertido, es una historia que tienes que seguir, vas a encontrarte muchas misiones dentro del juego, seguramente ahora mismo estás viendo en pantalla, como proteger a tus ovejas de los lobos y todo esto, es desde los inicios, desde que David era pequeño. Algo que también quiero contarles es que el juego pesa en 900 megas, ok, tómenlo en cuenta también esto, pero a mí me parece que el juego está completo, completísimo, de principio a fin, así que creo que 900 megas está bastante bien. Y eso chicos, ok, creo que lo pueden jugar sin necesidad de conexión a internet, no lo probé, pero creo que sí, así que pues eso chicos. Bueno gamers, yo me despido, juéguenlo si les gusta este tipo de juegos con historias y además es un juego bíblico, así que si les gusta, descárguenselo, yo les voy a dejar como siempre el link en la descripción del video. Y nos vemos en el próximo video chicos, se despide de su amigo Ultra, hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. David, ese wolf está llevando tus sheepes a la tall grass. Bien, techo, Tex. Algo me dice que eso no es el fin de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!